El hashtag yo estudio en casa. Primeramente queremos agradecer a la Universidad Nacional Agraria de la Selva con la Facultad de Recursos Naturales Renovables, el decano Casiano Aguirre Escalante, que nos ha venido apoyando en estas conferencias. Y las empresas que participan son la empresa Geomática Ambiental y también la consultora Blues Coro. En ello vamos a realizar esta conferencia. Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con las clases como DEM. Y como Plus tenemos Análisis Espacial Raster. Mi nombre es Johnny Blas Jaimes, soy geógrafo especialista en GIS y espero sea de su agrado esta clase. Vamos a iniciar definiendo qué es un modelo digital. ¿Cierto? El modelo digital es la representación simplificada de la realidad generada a través de un sistema de formación geográfica. Los tipos de modelo digital más conocidos son el modelo digital de terreno, también conocido como MDT o MDT, el modelo digital de superficies o model digital surface MDS y el modelo digital de elevación conocido como DEM o MDT. Tres modelos típicos de modelado de elevación con sistemas de información geográfica. Las diferencias son simples. El modelo digital de terreno modela un terreno tal cual lo dice su nombre, el terreno completo. Tanto relieve, tanto causes. El modelo digital de superficies solo va a tomar en cuenta las superficies que se tocan en el modelamiento, o sea, los árboles, si hay edificios, si es en una ciudad, todas las superficies son tocadas en este modelo digital. El modelo digital de elevación, en cambio, solo va a tener en cuenta las elevaciones. Ahora bien, ¿qué es una elevación? Es la distancia medida desde el nivel del mar hasta un punto de superficie terrestre. Hay que tener ojo con este criterio. Teniendo en cuenta que es un modelo digital y que es una elevación, podemos definir un DEM. Un DEM es una matriz de celdas que conocemos como raster, creada a partir de datos de elevación, que estos datos de elevación van a ser las curvas de nivel. Pueden ser creadas también a través de cotas, cotas altitudinales, pero eso sería un proceso de interpolación. En esta clase nosotros lo vamos a hacer a partir de curvas de nivel. ¿Cuál sería el resultado? El siguiente. Esto es un modelo de elevación digital. Hasta aquí cualquier consulta estamos dispuestos, estamos a su completa disposición. Una pregunta que me suelen hacer es ¿y qué pasa con el TIN? ¿El TIN no es un modelo de elevación digital? No, el TIN y el DEM son diferentes, empezando por la estructura de datos. El DEM es un raster y el TIN es una estructura de datos geográficos, son vectores. El TIN me va a permitir modelar una elevación a través de un proceso que se llama triangulación de vértices. Este proceso, estos vértices son generados a su vez a partir de las curvas de nivel de un área de estudio determinado. El resultado sería el siguiente. Un dato importante acerca de los TIN son que los TIN se suelen utilizar para un modelado de alta precisión de áreas pequeñas. ¿Por qué de áreas pequeñas? Porque para yo generar un TIN necesito altos recursos, tanto de hardware como de software. Mientras más grande sea el área de estudio, mayores recursos voy a necesitar. Es por eso que lo utilizamos simplemente en áreas pequeñas, a nivel de distritos o provincias como máximo. Ahora, las aplicaciones que tiene un TIN son aplicaciones sobre todo de ingeniería. Resulta bastante útil porque permite realizar cálculos planimétricos de superficie y de volumen. Aparte de ello, el TIN, visualizarlo con el RSC, hacer efectos, hacer efectos de acercamiento y guardarlo como animaciones de presentación. Es bastante útil y dinámico trabajar con un TIN. Hasta este punto, espero todo esté claro, entonces viene la pregunta de la clase. ¿Cómo generar un DEM? El proceso es sencillo. Vamos a resumir lo que hemos hablado hasta este momento. Necesitamos las curvas de nivel porque vamos a hablar de elevación. ¿Qué atributo nos trae la información de elevación o campo Z, como decimos llamarlo, las curvas de nivel? Estas curvas de nivel deben ser del área de estudio determinado. El área de estudio se determina a través de un geoprocesamiento básico, que ya lo vieron en la clase maestra del día lunes. El geoprocesamiento básico, bien puede ser simplemente un clip, puede ser un merge, puede ser un clip, ¿cierto? Pero al final la idea es tener las curvas de nivel de un área determinada, cortadas. El siguiente proceso lo vamos a realizar mediante la herramienta Creating, el Tool Creating, que es una parte del Toolbox de 3D Análisis. A su vez, esto nos permitirá crear nuestro Team, que es una red irregular de triángulos, como lo hemos dicho anteriormente. Posterior a ello, a través del proceso de Team to Raster, que es un proceso de conversión, obtendremos nuestro DEM, o modelo digital de elevación. Estos son los pasos para obtener el DEM. Ahora, muchos me preguntan, ¿y el Topo Tool Raster sirve para generar un DEM? Sí, pero el Topo Tool Raster es una herramienta especializada para generar un DEM específico para trabajos hidrológicos, porque es un DEM diferente al de solo elevación. En este caso, nosotros vamos a trabajar solamente con un modelo digital de elevación al 100%. Cuando trabajemos en la clase maestra número 4, trabajaremos análisis hidrológico, y ahí sí realizaremos un DEM a partir de una topografía. En este caso, solamente vamos a ver un DEM de elevación al 100%. Ok, hasta este momento hemos hablado netamente del modelo digital de elevación. Hablemos del PLUS, el análisis espacial raster. Es una metodología GIS que nos permite controlar tanto el tamaño y la alineación de celda del raster de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi modelo digital de elevación a través de análisis espacial, yo puedo determinar la alineación y el tamaño, o sea, reorganizar mis píxeles para obtener una información de atributo diferente, o también denominado raster de salida. ¿Qué productos puedo generar a través de un DEM? Por ejemplo, pendientes, slope, orientación, aspect o relieve, hillshade, entre muchos otros. Pero esto es lo básico que vamos a ver en la parte práctica de esta clase. Espero que hasta aquí se haya entendido. Si tienen alguna consulta, son libres de hacerla. Estamos a su disposición. Y agradezco mucho su atención. Pasemos a la parte práctica. Ok, ahora vamos a desarrollar la parte práctica del curso. Para ello, aperturamos ArcGIS. Y vamos a conectar la carpeta de nuestro proyecto, de nuestro ejercicio práctico, al programa. ¿Cómo realizamos esto? Para ello, nos vamos a ir a nuestro archivo primero para verificarlo. Modelo digital de elevación. Este archivo se les ha enviado a través de un like de Google Drive. Hay que descargarlo para poder conectarlo. De preferencia, guardarlo en el disco D. O en un disco que ustedes tengan diferenciado al disco del sistema operativo. Ok, una vez tengamos la carpeta posicionada, donde lo vamos a tener guardado, vamos a realizar lo siguiente. Nos vamos aquí, por ejemplo, Catalog. Si no lo tenemos aquí, si no lo tienen anclado, lo pueden traer desde aquí. Catalog. Le doy clic aquí, Connect to Folder. Y voy a rotear mi carpeta en el lugar donde lo haya guardado. Le doy, en mi caso, disco D. Lo tengo guardado en proyectos. Propio. Clase maestra. Modelo digital de elevación. Aceto. Y ya lo tengo anclado. Y al expandirlo, puedo ver el contenido. En mi caso, tengo dos carpetas, data y resultado. Como les mencioné, esto se les va a adjuntar. ¿Sí? Por Google Drive. Ok. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es determinar mi área de estudio. Vamos a hacer un trabajo, generar un DEM, y lo vamos a hacer de la provincia de Lima. Ese va a ser nuestro trabajo, generar un DEM de la provincia de Lima. Empecemos. Primero hay que determinar el área. ¿Sí? A mí me gusta determinarlo de manera un poco más genérica, para poder visualizar mejor mi área de estudio. Voy a trabajar, por ejemplo, he cargado límites distritales, provinciales y departamentales. Como nosotros ya conocemos la parte de la jerarquía de GIS, vamos a ordenar jerárquicamente. Para poder visualizar mejor, voy a quitar las transparencias. Voy a aplicar un poco de contraste en los colores, para obtener una visualización de lo que vamos a realizar. Algo sencillo. Voy a visualizar el departamento de Lima. ¿Sí? Podemos diferenciar entre departamentos y distritos de esta manera. Tengo departamentos, rojo, y tengo distritos. ¿Sí? La provincia de Lima está aquí. Una forma de encontrarlo es a través de esta discriminación visual. Otra forma de encontrar la provincia de Lima, me puedo ir a provincias, abro la tabla de atributos. Aquí tengo un campo que se llama prop-nom, nombres de provincias, lo puedo ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Y busco simplemente Lima. Una vez encontrado, le puedo dar doble clic y me acerca con un zoom to. Otra forma de hacerlo, hacer la búsqueda, es mediante Find. ¿Sí? En este caso ya hemos encontrado Lima. Una vez encontrado el área de estudio, la vamos a extraer. Para extraerla, me voy a provincia, que es la capa, data, exportar data. Voy a buscar mi directorio. Ya lo he guardado anteriormente y lo vamos a guardar en resultados. El nombre va a ser prop, yo bajo Lima y le doy save, le doy ok, desea traerlo al mapa, yes. Y ya tengo mi área de estudio. Ese es el área de estudio con el que yo voy a trabajar, Lima. Ahora, recordemos la diapositiva anterior, necesitábamos un área de estudio y las curvas de nivel de esa área de estudio. ¿Dónde consigo las curvas de nivel de esa área? Aquí en el Perú, igual que en otros países, tienen un instituto geográfico que se encarga de recopilar esta información. En nuestro caso es el IGN y en la página del MEP podemos conseguir todas las cartas nacionales. Ahora, ¿qué cartas nacionales son o cuántas cartas nacionales son? Lo vamos a determinar mediante un shave. Este shave se encuentra en la carpeta data de nuestro proyecto, se llama GRID. Lo que voy a hacer es jalar el GRID, lo suelto, voy a quitarle el color para visualizar mejor y vamos a cambiarle aquí el color de contorno. Podemos visualizar, necesitamos una, dos, tres, cuatro, cinco cartas para ser exactos. Solo es una porción, pero es parte de la provincia de Lima. Necesitamos cinco cartas. ¿Y cuáles son estas cartas? Una forma de realizarlo mediante Identify, puedo identificar qué cartas son. Si lo combino con SHIFT, puedo seleccionarlos a la vez. Tengo la carta 24I, JIJ y 26J. Lo que vamos a hacer es obtener las cartas. Nosotros hemos brindado las cartas nacionales para que no tengan que descargarlas. Están en Datas, Cartas Nacionales. Solo lo único que vamos a hacer es seleccionar las cartas y descomprimirlas. ¿Por qué hacemos esto? Porque RGIS no reconoce archivos compresos. Lo vamos a descomprimir. Son cinco cartas y las mantenemos en carpetas. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es desplegar Data. Tengo cartas nacionales y aquí me instalen las cartas en las carpetas de vidas. Vamos simplemente a sacar la información para apoyarnos de hidrografía. Sacamos la información de Ríos. De Ipsografía solamente vamos a sacar la información de Curvas. Lo mismo para el resto de las cartas. De Hidrografía sacamos la información de Ríos. Carpeta HD, Carpeta HP Ipsografía, Curvas. Y volvemos a repetir el proceso. Tengo Ríos. Tengo Curvas. Ríos. Y Curvas. Y por último, la carta 26J, que es la carta de Mala. Tengo Ríos. Y tengo Curvas. Listo. Por el momento, vamos a apagar provincia y departamento. No lo requerimos. Otra cosa que podemos hacer es agrupar estas capas. Generar, por ejemplo, un archivo que dé a límites para trabajar con el mayor orden posible. Si dentro de límites solo tengo activos, voy a desactivar incluso distritos. Solo me puedo quedar con provincia. Incluso me voy a quedar solo con departamentos, ya que provincia de Lima lo tengo aquí. La provincia de Lima le voy a quitar el color. Vamos a ponerle cuatro puntos para diferenciar. Y un color azulado. Y esto lo voy a poner aquí encima. La provincia de Lima es nuestra área de estudio. Bien, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Hasta el momento tenemos información de ríos, hidrografía y tenemos información de hipsografía, solamente curvas. Pero tenemos la información dividida en cinco partes para cada atributo. ¿Sí? ¿Se entiende ello? Porque por cada carta nacional tengo un atributo. Tengo cinco ríos, cinco cartas de ríos, cinco cartas de curvas. Lo que vamos a hacer, las cinco cartas de curvas, vamos a unirlas en uno solo. Eso se llama geoprocesamiento básico Merge. Lo vamos a hacer, Geoprocessing, le doy Merge. Y lo que voy a hacer es seleccionar solamente en caso curvas. Voy a empezar por curvas. Este es mi Input Dataset suelto. Y donde me dice Output Dataset, voy a rotear donde lo voy a guardar. En mi caso, lo voy a guardar en la carpeta de proyecto, de nuestro proyecto, resultados. Y aquí lo voy a guardar con el acrónimo M de Merge, por ejemplo, proceso realizado. Curvas. Le doy Save y le doy OK. Y vamos a esperar que se realice el geoproceso. No va a demorar mucho, ya que son solo cinco cartas. Una vez obtenido el resultado, vemos aquí que las cartas se han homogenizado. Por lo tanto, curvas, las cinco cartas de curvas, ya no es requerido. Lo podemos simplemente remover. Lo mismo vamos a realizar con el archivo de Ríos. Nos vamos a Merge. En este caso voy con Ríos. Jalo nuevamente, hago el cambio aquí. Y en vez de Merge curvas, el cambio sería por Ríos. Le doy Save, le doy OK. Esperamos que sea en el geoproceso. OK. Y ya tengo los archivos requeridos. Ríos lo estamos realizando de apoyo para poder determinar mejor, poder visualizar mejor mi área de estudio. Le voy a poner una simbología de River. Y a curvas vamos a ponerle una simbología correspondiente del contorno topográfico. Provincia de Lima va encima porque es el área de estudio. Y el cuadro de empalme, por el momento, ya no lo requerimos. Y entonces tendríamos este resultado. Ok, ahora tenemos un Merge, un lienzo, tanto de Ríos como de curvas, pero se extiende fuera del área de estudio. Yo solo lo quiero dentro del área de estudio. Lo que vamos a realizar sería el proceso de clip. Me voy a Geoprocessing, le digo clip, voy a seleccionar la entrada, que en este caso va a ser, empiezo por curvas, y voy a seleccionar el archivo que va a realizar el clip, que vendría a ser la provincia de Lima. Hago el roteo guardado. Y en vez de M, voy a hacer el cambio por C, por el Geoproceso, clip, save, le doy ok, y esperamos que se realice el proceso. Y ahí ya tengo un contraste, ¿cierto? Tengo las curvas cortadas al ras del área de estudio, que es lo que realmente yo requiero. Vamos a volver a hacer el cambio, clip, en este caso, jalamos más ríos, viene prop Lima, y repito aquí el proceso cambiándole la crónica. Lo puedo hacer así, lo puedo escribir de nuevo, no hay problema. Y ya está. M ríos y M curvas lo remuevo porque ya no lo requiero. Simplemente voy afinando mi trabajo. Y hago nuevamente el cambio de River para visualizarlo mejor. Límites, voy a apagarlo. Ya tengo mi área de estudio. Las curvas de nivel dentro de mi área de estudio. Que esto, de acuerdo a la diapositiva vista, es el primer paso para obtener mi DEM. El segundo será generar mi DEM. Recomendación que hagamos el guardado del archivo hasta este punto. Voy a guardarlo. Y lo voy a guardar en nuestra carpeta de proyecto, obviamente para contener el orden que estamos trabajando. Vamos a guardarlo. Simplemente aquí lo puedo guardar suelto y lo guardo con el nombre de DEM o modelo digital de elevación. Guardo. Y ya está. Ya tenemos una copia asegurada del archivo. Continuemos. Vamos a generar el Team. Para generar el Team voy a hacer el siguiente proceso. Voy a irme a R Toolbox, caja de herramientas. Una vez abierto, nos vamos a ir a 3D Analysis Tools. Dentro de 3D Analysis tengo aquí Data, tengo Team y tengo Create Team. Esta es la herramienta que voy a utilizar. Ok. Aquí les tengo una recomendación que antes de realizar este proceso verifiquemos si la extensión de 3D Analysis se encuentra activa. De lo contrario, el proceso simplemente no va a salir. Nos vamos a Customize Extensions. Y aquí tengo 3D Analysis está apagado. Tengo que darle clic para poder visualizarlo. Una vez hecho ello, le voy a dar Close. Ello es todo en esta parte. Ahora sí puedo activar Create Team. Aquí voy a rutear donde voy a guardar mi Team. Yo le voy a guardar en Resultados con el nombre de Team Prop Lima. Y le digo Save. Sistema de coordenadas vamos a elegir, en nuestro caso Perú, vamos a elegir la zona 18 del WGS 84. ¿Sí? Acepto. Y aquí voy a poner las entradas el Fisio Class. En mi caso sería las curvas de nivel. Y con ello realmente sería suficiente. Pero aquí pasa un inconveniente. Cuando yo solamente lo genero con las curvas de nivel me va a salir una sombra. Esta sombra se genera porque la triangulación ocurre fuera de los límites. Y no es una triangulación cuadrada. En otras palabras si el área de estudio no es rectangular el área de estudio tiene una forma heterogénea esta forma va a realizar sombra. Para que no pase esto vamos a jalar la provincia de Lima también. Esta provincia de Lima como me menciona aquí va a funcionar como un clip. Va a ser el corte al Team para que este Team no genere una sombra al costado. Ustedes pueden probarlo si desean sin la provincia de Lima solamente el Z y van a ver la diferencia de este proceso. Un proceso simple pero nos da un mejor acabado. Le voy a dar OK. Y aquí vemos que ya nuestro Team ha cargado. Lo que vamos a realizar en continuación voy a apagar curvas Team Provincia de Lima le voy a dar propiedades me voy a ir a Symbology y donde me dice Types lo que voy a hacer es apagarlo. ¿Por qué? para que no se vean las curvas de nivel cargadas encima de mi Team. Aplico y en elevación yo recomiendo visualizarlo en la mayor cantidad de clases. Ojo si no tenemos un hardware o si no tenemos una memoria RAM de más de 8 recomiendo trabajar con 10 a 15 como máximo. ¿Sí? Por razones de visualización en mi caso voy a trabajar con 32 para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Le voy a dar a aceptar. El área es relativamente pequeña es una provincia. Si trabajásemos con un departamento o un país el proceso sería más lento. ¿Sí? Entonces como habíamos dicho en la parte teórica el Team se genera para o se trabaja con áreas de estudio pequeñas. Ok y aquí vemos el río ¿Por qué pusimos el río? El río lo pusimos de apoyo. Vemos que el río que el Team y el río se complementan eso quiere decir que mi Team está bien proyectado. Aquí vemos la parte del río está correctamente proyectado junto con mi Team. Hasta aquí el río lo puedo apagar solo fue de apoyo. Y hasta este punto ya he generado mi Team. Como habíamos dicho el Team se produce a partir de una triangulación y es un modelo es un modelo también de elevación pero en formato vector. Ahora cuando hablamos de modelado nos referimos a 3D. ¿Ese Team está en 3D? Sí es una superficie tridimensional pero no se observa aquí porque en ARMAP solamente trabajamos bidimensionalmente. ¿Dónde puedo observar que mi Team realmente es un objeto tridimensional en la herramienta de ArcGIS que se llama ArcSIM? Lo que vamos a realizar es abrir el ArcSIM yo lo tengo anclado aquí en la barra de tareas para poder visualizar nuestro Team. Este Team de aquí lo voy a copiar y luego lo voy a pegar en la tabla de contenidos de la ArcGIS para poder visualizar. Esperamos la apertura aquí está le voy a dar escena en blanco le doy ok voy a maximizar y aquí lo voy a pegar y aquí tengo mi Team voy a orbitar un poco y estamos visualizando un objeto tridimensional una superficie vemos aquí es una superficie tridimensional un Team si lo he copiado lo he pegado porque es más sencillo que volver a abrirlo y volver a configurarlo está a 32 clases aquí puedo realizar opciones de visualización algo muy útil para una presentación por ejemplo puedo hacer un vuelo de pájaro si lo requiero y entre otras propiedades más esto de aquí es para presentación y para visualización 3D vamos a guardarlo File Save As y lo guardamos en la misma carpeta que estamos trabajando ya lo he dicho antes para tener el criterio de orden intacto si propio clase maestra modelo digital resultados bueno lo voy a guardar afuera a diferencia del ArcMap que se guarda en MXD aquí lo vamos a guardar como SXD es el formato de ArcSendocument lo guardamos con el nombre de DEM le doy guardar correcto volvemos y ya hemos obtenido nuestro Team voy a cerrar el Art Toolbox voy a hacerle un Zoom Tool Layer a mi Team y hasta este punto voy a guardar los cambios esto es importante porque el Team genera un gasto de recursos ya está ahora vamos a generar el DEM como vimos en la diapositiva anterior el DEM lo vamos a generar a partir del Team mediante una conversión si ahora vamos a usar ArcToolbox nuevamente en este caso 3D Analysis Tools voy a trabajar con el Toolset de Conversion y en Conversion From Team tengo la herramienta Team to Raster ahora si les parece complicado estas rutas Team to Raster Create Team lo que podemos hacer bueno lo que pueden realizar es traer la ventana de Search que es una ventana de búsqueda poner el nombre de la herramienta por ejemplo Create Team darle Enter y aquí nos va a aparecer la herramienta de manera simple pero hay que recordar el nombre de la herramienta que es otra manera de acceder a las distintas herramientas que tiene ArcGIS para nosotros ok ahora vamos a hacer la conversión de Team to Raster tengo Team voy a jalar mi Team aquí y en este caso voy a dejar por defecto la ruta de guardado que me va a guardar en la geodatabase de ArcGIS que tiene por defecto ¿por qué hacemos esto? voy a guardar aquí como problema 1 porque es recomendable tener una GDB nosotros todavía no hemos visto GDB y los que no conocen una GDB es una Data Database Geográfica de Almacenamiento Espacial ¿si? pero no nos preocupemos por ello porque tenemos una GDB Default entonces podemos guardarlo directamente aquí no vamos a rutear simplemente le damos OK es recomendable guardarlo en una GDB si no lo guardamos en una GDB corremos el riesgo de que tengamos un error de guardado ruteado y no nos va a cargar el archivo ¿si? eso es importante vamos a apagar el Team y aquí hemos obtenido al final nuestro DEM guardo hasta aquí ¿si? este es el DEM de elevación ahora aquí muchos me dirían muchos me dicen básicamente siempre me preguntan yo entiendo que en el Team hay una elevación porque hay un rango de colores que se distinguen puedo saber donde hay menor elevación y donde hay mayor elevación pero ¿cómo hago esa distinción? en un DEM en un DEM también se puede realizar esta distinción simplemente ingresamos a las propiedades voy a ingresar a Symbology en vez de dar el Stretched vamos a cambiar a Clases Fit y aquí puedo cambiar de clases tanto al igual que el Team a 32 clases y cambio el rango de colores para entenderlo mejor aplico y voy a tener un archivo Similitude al Team ahora tengo el rango de 25 a 87 en elevación 87 a 160 y así he creado 32 rangos de elevación también puedo cambiar el número de clases por ejemplo aquí en Perú tenemos las 8 regiones naturales y puedo cambiarlas puedo cambiar la elevación de acuerdo a esos parámetros en nuestro caso lo voy a dejar simplemente para que no sea tan aumentado con 20 clases de elevación vemos que hay un cambio imperceptible pero hay un cambio porque es un raster y esto viene a ser la elevación aquí tengo una elevación baja una elevación media y una elevación alta en la provincia de Lima para los que se encuentran en otro país la provincia de Lima es donde se encuentra la capital la ciudad de Lima y aquí tenemos litoral en Lima también se tiene una parte sierra y tenemos obviamente la parte costa básicamente la elevación en Lima es baja hasta los 2683 no estamos hablando de una región yunga principios de quechua o sea es una región de elevación baja hasta aquí vamos a guardar tengo mi DEM y de esta manera obtenemos un modelo de elevación digital ahora bien aquí viene el plus habíamos hablado un poco de análisis espacial y habíamos mencionado que a partir de un DEM de un raster yo puedo mediante el análisis espacial reorganizar mis píxeles para obtener productos diferenciados o raster de salida con atributos diferentes ¿cómo hacemos esto? vamos a R-Toolbox en R-Toolbox tengo en este caso voy a trabajar en el mismo 3D análisis pero con un pequeño cambio en el Tollset de Raster Surface ya no en data ya no en conversion bajo Raster Surface y aquí tengo una serie de herramientas vamos a utilizar las herramientas que habíamos visto en la diapositiva primero utilicemos Aspect ¿para qué me sirve la herramienta Aspect? vamos a visualizarlo jalo 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 mi raster mi dem y aquí como hicimos anteriormente vamos a guardarlo en el archivo default de la gdb de Arges le doy ok tengo Aspect lo que el programa me hace es reorganizar los datos para poder ver mis datos mi dataset de orientación tengo tengo norte nor'este este sur-este west nor'este north y lo tengo directamente lo he obtenido de mi dem ¿si? vamos a realizar otro habíamos visto slope ¿qué significa slope? jalo el raster nuestro dem acepto vemos que el proceso ya no es complicado que significa slope simplemente pendiente ¿si? slope es la pendiente esta pendiente se ha calculado a partir de la reorganización de los píxeles del dem a partir de la elevación se han determinado las pendientes de la zona desde pendientes bajas en verde pendientes altas en rojo habíamos visto otra en nuestra diapositiva que se llama hill shade ¿si? tengo hill shade igual jalo mi raster aquí está mi raster está con el nombre team problem 1 pero es el raster que habíamos guardado en un principio ¿si? jalo mi raster y simplemente lo veo voy a aceptar los parámetros por defecto hill shade es relieve estos son los aspectos básicos de un análisis espacial obtenidos desde un dem atributos básicos ahora el análisis espacial que estamos realizando es un plus realmente el análisis espacial merecería otra clase maestra vamos a profundizar un poco por ejemplo tengo aquí spatial analysis tools todas estas herramientas se utilizan para realizar análisis espacial pero para realizar análisis espacial raster hay herramientas más específicas en nuestro caso hemos utilizado herramientas de superficie estoy aquí spatial analysis tools y si yo me voy a surface que significa superficie voy a volverme a encontrar con aspect volverme a encontrar con slope y volverme a encontrar con hill sheet porque son parte del análisis espacial solo que también tengo la opción de realizarlos directamente desde un análisis tools ahora vamos a realizar un análisis espacial diferente por ejemplo radiación solar o área de radiación solar voy a determinar donde hay mayor área de radiación solar bueno el programa lo va a determinar a partir de mi dem jalo a mi dem simplemente voy a aceptar estos atributos por ejemplo tengo la configuración de sol múltiple de 10 años lo vamos a dejar por defecto y simplemente acepto para el área de radiación no hago ningún cambio en el área de radiación que se calcula de forma anual y vemos aquí atributos de radiación la radiación es en su mayoría baja hay radiación alta sí pero están en los límites de la provincia en la parte sierra y en su mayoría la radiación en la provincia de Lima es una radiación media baja es otra forma de análisis así como esta existen varios tipos de análisis que merecerían una clase maestra adicional y estos son generados del dem es por eso que los hemos tocado en esta ocasión ok hasta aquí vamos a realizar el guardado y ahora vamos a retomar otro tema importante voy a apagar y me voy a quedar solamente con mi dem este es mi dem para no confundirnos vamos a cambiarle el nombre de una vez dem ahora este dem visualicemos aquí está en un aspecto bidimensional ya hemos hablado que el dem es un modelo de elevación por lo tanto al ser un modelo se puede visualizar en 3d entonces vamos a visualizarlo voy a copiarlo voy a aplicarlo vuelvo a arxing aquí está mi dem el dem lo voy a apagar y voy a pegar mi dem aquí está mi dem pero visualicemos que el dem que este dem no está de forma tridimensional sino está bidimensional lo que vamos a hacer es pequeña configuración clic derecho me voy a propiedades me voy a ir a base gx y si lo tenemos aquí no elevation value vamos a cambiarlo aquí floating y en custom vamos a trabajar yo recomiendo podemos trabajar con valor de 10 voy a aplicar y vemos aquí que ya tenemos movimiento de superficie para que no sea demasiado puede ir variando por ejemplo con 5 y le voy a dar aceptar esto me va a ayudar a determinar y a visualizar mejor mi elevación hay diferenciación con el tim si porque el tim tiene la elevación y la distancia de forma precisa en cambio aquí yo estoy multiplicando por un valor a escala para que se diferencie mejor mi elevación esto vamos a guardar los cambios y hasta aquí tenemos la clase maestra del día de hoy espero que esta clase les ayude bastante en su avance profesional y simplemente con esto me despido cualquier consulta estamos en línea redes sociales geomática pluscor estamos a su disposición muchas gracias buenas tardes